Poder estar junto a ustedes y poder compartir el Evangelio y el Evangelismo y la Fe Maranata Sería lo que en esta mañana estaríamos nosotros compartiendo Y realmente hay que definir ciertas cosas muy importantes a la hora de querer hacer la Evangelación Mundial en nuestros días Por la simple razón de que hay principios a tener en cuenta Hay razones a tener en cuenta que de no tenerla presente no haríamos efectivamente el Evangelismo Partiendo de que para hacer Evangelismo hay que hacerlo con el método de la Biblia Por eso yo le invito a orar en esta mañana a pedirle a Dios que nos guíe para poder compartir este tiempo Gracias te damos Dios por traernos aquí a Estados Unidos y abrir las puertas de este pueblo, de esta nación Para la salvación de ella y de todas las naciones Gracias Padre Eterno porque al compartir el Evangelio esta ciudad viene a ser alguien que tiene sal Sal para sazonar, para dar vida y es una ciudad que viene a traer luz Rogamos que nos dé la sabiduría y la revelación para compartir tu palabra Y a los que lo escuchan Señor para que esta tu palabra los cobre vida y salgamos todos a hacer la Evangelización Mundial en nuestros días Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús quien es el Cristo, Amén Y bien definitivamente hay que comprender estas dos razones Número uno, para hacer el Evangelismo, todos los que quieran hacer el Evangelismo deben tener dos cosas Definitivamente, una que el Evangelismo se hace con el Evangelio de la Biblia y con el método de la Biblia Exactamente, muchas personas pensaron en un momento que el Evangelismo consistía en tener la capacidad De poder hablar, de poder expresarse, de ser una persona tal vez carismática De tener habilidades, de tener ciertos poderes sobrenaturales Y con esta persona entonces podíamos ganar a un pueblo o podíamos ganar a una gente Y cientos de miles de años ha estado la Iglesia cometiendo, vamos a decir de cierta manera sin ofender Tal vez este error, de viendo a una persona que tiene un don O viendo a una persona que de alguna manera Dios lo usa, supuestamente Y entonces ponemos la confianza en que esta persona por las habilidades que tiene Y por el don que tiene, puede venir a hacer el Evangelismo y así se van a salvar las personas Y así vamos a ganar a un pueblo Pero que ha ocurrido, ciertamente ha fracasado Ciertamente ahí han venido las personas, se han hecho las campañas de Evangelismo Se ha hecho el movimiento de Evangelismo, supuestamente, pero realmente no ha sido efectivo ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido efectivo? ¿Por qué tal vez hasta hoy no ha sido efectivo en mi obra evangelística? Y antes de comenzar la lección y entrar a lo que es los pasajes bíblicos Esto debe estar centrado en nuestros corazones y en nuestras vidas Aún no basta con el deseo de ser un buen evangelista No basta ni siquiera con el deseo de querer salvar Yo quería salvar a toda Cuba, yo quería hacer la obra de Dios Era mi deseo, pero hasta ese punto durante 23 años Pensaba que lo estaba haciendo, pero no era así Y aún con todo el deseo y toda la pasión que tenía Y era capaz de hacer cualquier sacrificio humano Y de cualquier esfuerzo E ir más allá de mis limitaciones Porque quería hacerlo Pero Si no tenía cómo hacerlo Ni sabía exactamente cómo hacerlo Para mí era evangelismo, pero no realmente no lo era Evangelismo no es más que encontrar al digno Fíjense que es simple Encontrar al digno El evangelismo no es más que una respuesta Al ser humano que tiene un problema fundamental Una persona que tiene un problema Y se le da una respuesta Entonces yo tengo que ir consciente Y tengo que ir claro Que esta persona, sea como se llame Sea una persona simple O sea una persona grande Sea una persona capacitada O sea una persona que no esté totalmente capacitada Sea una persona que socialmente sea relevante O tal vez no sea relevante aún religiosamente Si esta persona no tiene el evangelio Debe de ser evangelizada Este es un concepto que uno debe de tener Porque si uno cree que ahora vaya a ver a alguien O que tal vez estas personas por lo que son Y por el título que tienen O por la habilidad que tienen No necesitan el evangelio Esto yo lo pasaría por alto Y cometería un grave error Luego en la escritura vamos a ver personas como esas Que necesitaron ser evangelizadas Necesitaron que el evangelio se les revelara No ni siquiera que se le conociese No ni siquiera que lo supiese Sino que se le revelara Bien En Colosenses capítulo 3 Pablo habla de que Oremos por el evangelio Oremos para que se abran puertas Para el evangelismo Y me llamaba la atención Que a veces hay puertas Por ejemplo ahora Este lugar tiene muchas puertas Pero si todas están cerradas Aunque sean puertas No van a servir No van a funcionar Entonces estas puertas Tienen que ser abiertas Estas puertas tienen que ser abiertas Por Dios Yo no puedo abrir las puertas Él es quien abre las puertas Para que el evangelio Llegue al corazón de una persona Así Jesús lo demostró Y comenzó a hacerlo en Mateo capítulo 4 Y verso 17 Y luego ahorita retomaremos a Colosenses capítulo 4 Y verso 3 Aquí en Mateo capítulo 4 Verso 17 Y en Mateo 4 23 Lo leemos Dice así Desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentidos Que el reino de los cielos Se ha acercado Que mensaje tan corto El modelo del evangelismo El modelo de evangelista Nos muestra el mensaje Que transformó y trastornó Toda la historia humana Y simplemente este mensaje Que iba a cambiar A todo el mundo Y hasta hoy lo está haciendo Era un mensaje simple Simple en el sentido De la contextura No de la implicación Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Y estaba hablando De que el como rey Estaba en medio de ellos En Mateo capítulo 4 Verso 23 Dice Y rodeó Jesús Toda Galilea Enseñando en las sinagogas De ellos Y predicando el evangelio Del reino Y sanando toda enfermedad Y toda Flaqueza En el pueblo Fíjense que Aquí en Mateo capítulo 4 Verso 23 Se nos implica entonces Dos cosas Dos cosas que a veces descuidamos Es enseñar y predicar Enseñar y predicar Él enseñaba en las sinagogas Y predicaba el evangelio No había Él podía hablar De la cultura Él podía hablar Del problema social Él podía hablar Aún de las enfermedades Que una persona puede tener Pero Él no había venido a eso Ni esa era su meta Ni ese era su propósito Él tenía una sola cosa que dar Que era lo que daba vida Él lo conocía Siendo él mismo el evangelio En el capítulo En Mateo 4 18 al 22 Aquí Jesús comienza Ya a mostrarnos Abrirnos La forma La manera Él mismo Lo hace como modelo No como ejemplo Como modelo Estas dos palabras Tienen que estar bien Definidas en nosotros Una cosa es un ejemplo Y otra cosa es un modelo El ejemplo Puedo yo seguirlo o no Pero el modelo Es inquebrantable No existe otra forma No existe otra manera Como cuando alguien Me da un ejemplo De vida O de enseñanza O lo que sea Yo puedo analizarlo Y decir bueno Puedo que sea O puede que no Pero si alguien Me llama y me dice Este es el modelo oficial Para hacer este documento Para hacer esta planilla Para fabricar tal cosa Está diciendo Que si no se hace De esa manera No es correcto No es original Y no va a funcionar Ni se va a reconocer Entonces Jesús nos muestra Como verdaderamente Nosotros debemos de hacerlo Y comienza diciendo En Mateo capítulo 4 Verso 18 Dice Y andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Que es llamado Pedro Y a su hermano Que echaban las redes En el mar Porque eran pescadores En el verso 19 Dice Y les dijo Venid a mí Venid en voz de mí Y os haré Pescadores De hombres Entonces ellos Dejando luego Las redes Les siguieron Y pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En el barco De Zebedeo Su padre Que remendaba Sus redes Y los llamó Y ellos dejando Luego el barco Y a su padre Les siguieron Que hizo Jesús Buscó Y llamó Buscó Y llamó Nadie que piense Que por tener Un concepto O por tener Una manera correcta O por tener Conocimiento O por orar O por ayunar O por gritar O por cantar O por hacer lo que sea Va a venir la gloria Y a causa de la gloria Todo el mundo Va a venir para acá Ese no fue el modelo Jesús Jesús Antes de decir Y hacer discípulos Él fue el primero Que fue Él fue el primero Que fue Él le dijo A sus discípulos En Mateo capítulo 28 Y Pero antes de Él decirle a los discípulos Y Él se mostró Él Le 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 explicó Con su propia vida Cómo hacerlo Esto nosotros Lo empezamos A entender Y aún nosotros Como pastores Es importante Que lo entendamos A veces se vive Un evangelio Sin Sin tener la intención De criticar A ningún pastor Ni siquiera sé Tal vez Cómo se haga aquí Pero tenemos La idea De un pastorado De burocracia O de O de oficina Y un Sistema De pastorado De Electrónico Donde yo estoy En una comisión Y yo soy un empresario Que mando Controlo Dirijo Reúno a la gente Le vuelvo a preguntar Cómo le fue Pero yo estoy Desde esta posición Y es un error El ir Y predicar El evangelio No es tan solamente Para las ovejas Aquí se cae El concepto Evangélico Que dice Que las ovejas Son las que paren Y el pastor No es el que paren Es un error El problema Es que aquí Esta responsabilidad No dijo Él no le dijo A un grupo de gente Y ustedes van a Verificar si se hace o no El primero Que debe salir a las calles El primero Que debe ir a buscar El digno Es el pastor Es el líder Es el que está aquí Al frente Él es el que le va a mostrar A las personas Que están aquí A su lado Cómo se hace Entonces Jesús Dijo En esta condición Él salió Y comenzó A buscar Vamos a buscar El digno Vamos a buscarlo Y cuando encuentre El digno Les vamos A llamar Juan capítulo 1 Y verso 43 Dice El siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y haya A Felipe No de esa palabra Haya Encuentra O sea No es algo Que sucede Así Es algo que Intencionalmente Ocurre Él lo encuentra Él encuentra Felipe Él Haya a Felipe Pero cuando En el verso Juan 1 45 Ya Felipe Siendo hallado Por Cristo Mire la reacción De él Y dice Y Felipe Halló a Natanael Jesús Halló a Felipe Y Felipe Halló a Natanael Y cuando Cuando Felipe Halló a Natanael Que le dijo Hemos Hallado Aquel De quien Escribió Moisés En la ley Hemos Hallado Lo que se prometió En Génesis Capítulo 3 Y verso 15 Hemos Encontrado Aquel Que iba a nacer De la simiente De la mujer Hemos Encontrado Aquel Que va a resolver Todos nuestros problemas Hemos Encontrado Aquel De quien Habló Moisés A través De todas Las maneras Que él Escribió Hemos Encontrado Al Mesías Y esto Fue lo que Hizo Que en el verso 46 Dice que Natanael Le dijo Puede Algo Puede haber Algo Bueno En Puede haber Algo Bueno Y ahí Comienza Toda la historia Que usted Conoce bien Vamos A hablar Ahora En Mateo Pasar a Mateo Capítulo 9 Y verso 35 Mateo 9 35 Y aquí Quisiera Detenerme Un momentico Y profundizar Tal vez En algo Dice Que Jesús Recorrió Galilea Dice el texto Que queriendo ir A otro lugar Él iba Y buscaba Ahora En Mateo 9 35 Dice Y Recorría 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 Iba Caminaba Accionaba ¿Dónde? En dos posiciones En las ciudades Populosas En los lugares De buen comercio En los lugares De buena posición En los lugares Donde había gente Sublime En los lugares Donde había gente Grande En los lugares Donde estaban Los grandes templos Y los grandes negocios Y los grandes maestros Pero también Iba A las Aldeas Donde no había nadie Que pudiera servir Donde había personas Tal vez simples Donde tal vez Estaban los agricultores Donde solamente Tal vez Estaban los pastores Él paseaba Él caminaba Y dice que Hacía dos cosas Y él enseñaba Y predicaba El evangelio Ahora Si usted sigue leyendo El texto Que le continúa Dice que Recorriendo Jesús Todas las ciudades Y las aldeas Él pudo ver algo Solamente Cuando se sale Hacer el evangelismo Se reconoce El estado Y la condición De verdad De mi pueblo De mi nación De las ciudades De las aldeas De la gente Donde yo estoy Encerrado en una oficina No se puede hacer Encerrado en un templo No se puede hacer Glodiado de cristales Es imposible Realmente Reconocer La condición actual Dice que Recorrió ciudades Y aldeas Y vio Que vio Que pudo ver Que le llamó La atención No fue Los grandes edificios No fue La majestuosidad Del templo No fue La grandeza De las personas O la miseria O la pobreza Que tenía la gente No fue eso Él vio Más allá Él vio La condición Del hombre Él vio Cómo vivían Esa gente Vio que Esa gente Estaba Número uno Desamparada Y número Estaban dispersas Estaban Desamparadas No tenía Quien la protegiera No Aunque decían Tener un Dios No vivían Como una persona Que tenía un Dios Estaban Solas Desamparadas Vacías Pero más que eso Estaban dispersas ¿A qué podíamos hablar De dispersos? Cuando venía el lobo Eran ovejas Él lo compara con ovejas Ovejas que estaban dispersas Cuando venía el lobo Todas las ovejas No tener un pastor Que le protegiera Salían a correr A buscar su propio refugio Y el revista Dispersado Y sigue diciendo El texto ¿Cómo? Ovejas Que no tiene Un pastor Entonces Aquí me está diciendo ¿Cuál es la comisión De alguien Que no es pastoreado? Una persona Que no es pastoreada Anda Desamparada Y anda dispersa Dice que cuando Jesús Vio esto Entonces Él es lo que Debe llevar Nuestro corazón Él es lo que Ha movido A miles de gente Y miles de hombres A dar todo lo que tienen Para hacer la Evanceción mundial El hacer la voluntad Del Señor Y tuvo compasión Y le dijo A sus discípulos Rogate al Señor De la mía Que mi hombre A la mía ¿Por qué? ¿Por qué hay que rogar? Porque ustedes Están diciendo Falta mucho tiempo Para la ciega Todavía no es tiempo Todavía no va a ocurrir esto Todavía falta mucho Y yo estoy diciendo Que los campos Están blancos Están listos Que solamente Hace falta gente Que salga a buscarlos Están listos los campos Gloria a Dios Gloria a Dios Ustedes están diciendo Todavía Es que el pueblo Es duro Es que la ciudad Es difícil Es que hay crimen Es que hay violencia Es que hay droga Es que hay esto Pero ustedes Están viendo eso Pero yo estoy viendo Multitudes De gente De buena tierra De puertas abiertas Casas dignas Están ahí Solamente Vayan a buscarle Este es el corazón De Dios Viendo al pueblo Un pueblo Que perece Un pueblo Que muere Porque no tiene Un pastor Porque no hay alguien Que se haya levantado Y diga Yo soy el pastor De esta ciudad Yo soy el pastor De esta nación Yo soy el pastor De este pueblo Quiero decirle Que el pastor No es pastor De una iglesia local Cuando usted va al mercado Se encuentra allí Vamos a suponer En esta comunidad Y cuando llega A la comunidad La persona que sabe Que usted es el pastor Como le dicen Buenos días Pastor Que está reconociendo Ella Que tú eres el pastor Y cuando vas Al hospital Como te dicen ellos Pastor Y cuando vas Ante los militares Como te dicen Pastor Es que ellos Reconocen Lo que tú no has reconocido Es que tú no eres El pastor De la iglesia Tú eres el pastor De la comunidad Tú eres el pastor Del pueblo Tú eres el pastor De tu nación Tú eres el pastor De toda esa gente Dios te llamó Para que lo ganara Dios te llamó Para que lo salvaras ¿Cómo lo vas a salvar? Con el evangelio Automáticamente Y me estoy deteniendo aquí Porque creo que es necesario Automáticamente Los discípulos Tal vez se identificaron Y dijeron Bueno ok Vamos a ver ahora Cómo él va a resolver Este problema Que hay aquí Esta gente Están desamparadas Esta gente Están dispensas Vamos a ver Cómo él lo va a resolver ¿Cuál fue la solución? Dice que Él lo llamó a ellos Dice que llamó A sus doce discípulos Les dio poder Y autoridad Segundo Les dio instrucciones Y luego Lo envió ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús? Ustedes Cargan La respuesta A la necesidad De esa gente Ustedes no son La respuesta Pero si tienen La respuesta Porque la respuesta A su necesidad Es lo que a ustedes Se les ha revelado Que es el evangelio Y a partir de ahí Comienza Que lo vamos a ver En Mateo Capítulo 10 ¿Ya? ¿Estáis conmigo? Los doce discípulos Mateo 17 Dice que Les digo Que fuesen anunciando Que se acercaba El reino de los cielos Yo fui profesor De Esta fue mi asignatura A quien partí Por muchos años Inglés Crecimiento Multiplicación Evangelismo Hicimos proyectos Todos mis proyectos Todos mis libros Todo lo que he hecho Ha sido con respecto a El evangelismo Y cuando yo revisé Mi tesis De Cristo como modelo De obrero personal Fíjense el título Que yo dije Déjame ver Lo que yo escribí Que cosa Simplemente Cristo como modelo Fue el título Pero de ahí para allá No sabía más nada Empezamos a decir Primer paso Segundo paso Tercer paso Cuarto paso Haz una cartografía Haz esto Haz aquí Busca allá Y una serie De cosas Y esta tesis Fue Este proyecto Fue como que el modelo O el Para Un momento de la historia De la iglesia De todo un concilio Para desarrollar Por eso es como me sentí Tan triste Cuando sabía Que Que había hecho algo Que estuvo muy mal Entonces Jesús fue simple Diciéndole Mira Les digo Que fuesen Y anunciasen Que se acercaba El reino de los cielos Ya está cerca de ti No está lejos Está ahí Ahí está cerca de ti Dice Yendo Predicando Diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Y cuando predicáramos Esta noticia Cuando gritáramos El reino de los cielos Se ha acercado Y fíjese Es Yendo Y predicar Proclamarlo Es decirlo Como una trompeta Que usted salga Por ahí diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Era lo que Él estaba mandando A decir En Mateo 10 11 Dice Mas en cualquier ciudad O guardia Donde entre Se repite Lo que hizo Lo que Él hizo Al principio Dice Buscar Y esta versión Dice Que es la versión Del oso Con diligencia Quien sea En ella Digno Y reposad Allí Hasta Que salgáis Aquí hay un principio Maravilloso Que parece Que no se ve Pero está ahí ¿Dónde está? A partir de Buscar Buscar Con diligencia Buscar Con prontitud Buscar Con rapidez Buscar Certeramente Busca Incesantemente Busca Sin parar Busca Sin detenerte Busca Todos los días Busca Todo instante ¿Hasta cuándo? Hasta que lo encuentres ¿Hasta cuándo? Hasta que lo encuentres ¿Por qué? Porque ahí hay buena tierra Porque ahí hay un digno Ahora tengo que buscarlo Bien Y cuando encuentres Ese digno ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo encontré Ya tengo el digno Ya lo tengo aquí No, 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 no Esa es la primera parte Y casi como la más simple Encontré el digno Le di el evangelio Y ahora Dice el texto Posad En esta casa Posad En este lugar Hasta Que salgáis Como tú encuentras un digno Debes invertir Porque este digno Es la parábola De la De la perla Encontraste una perla preciosa Vendiste todo lo que tenías Y viniste ahora aquí Y lo vas a comprar El evangelio Ahora alguien que recibe el evangelio Se convierte en una perla preciosa Y ahora tú vas a invertir Todo tu tiempo Todo tu esfuerzo Toda tu fuerza Toda tus energías Toda tu pasión Todo tu vigor Sobre Ese digno Sobre una persona Así Es que solamente Encontrando a un digno Entonces podíamos entender Que el evangelio Es como la semilla De mostaza Que es pequeño Parece insignificante Parece nada Es el menor De las hortalizas Pero cuando este digno Entiende el evangelio Se le revela el evangelio Este digno Explotará Y como una dinamita Y como una dinamita Hará posible Que toda esa ciudad Sea salva Porque no eres tú El que la vas a ganar Tú fuiste a encontrar El digno Ya lo encontraste Ahora lo consolidaste Ahora estableciste En él el evangelio No estoy hablando Ojo No estoy hablando De doctrina No estoy hablando Ahora como ser santo Como ser puro O como se llama Nuestra iglesia O en que creemos Nosotros O nuestros pilares Son esto y eso No, no, no Eso no es evangelismo Eso no es disipulado Perdónenme Yo digo que casi Es satanizar a alguien Porque a partir de ese momento Comienza esta persona A identificarse más Con todo esto Y tratar de Identificarse más Con el nombre del templo El nombre de la iglesia El nombre del concilio El nombre de la institución Que con el mismo evangelio Y con la misma biblia Entonces eso es lo que ha ocurrido Por eso los discípulos No salen a ser No salen a ganar a alguien Porque Lo que se le enseña Como supuestamente Disipulado Es una clase Así te debes portar Así debes hablar Así debes vestir Cuando logres esto y esto Entonces serás miembro Y si empiezas a desmar Y si empiezas a ofrendar Y comenzamos a enseñarle Obras para la salvación Y entonces decimos Que lo estamos disipulando Por eso está la expresión Que Jesús le decía A los faliseos Oh faliseos Ustedes recorren cielo y tierra Para hacer un prosélito Pero el día que logran hacerlo Tan difícil se le hace Y el día que lo logra A esta persona Que es un prosélito Lo hacen cien veces Más miembro del infierno Que ustedes mismos El día que lo encuentran Ni siquiera ayudan Lo hacen que se pierda Más fácil Porque yo me voy a quedar En ese lugar Y yo voy a darle Lo imprescindible Yo voy a mostrarle A través de toda la escritura Una sola cosa Lo único que él necesita Conocer y aprender Que a través de la escritura Desde Génesis Hasta Apocalipsis Toda la escritura Muestra una cosa Que Jesús Es el Cristo Cuando esta persona Logre Se le logre Revelar el Evangelio A causa de ser Una persona digna Y yo comienzo Incesantemente Me decía el hermano Roberto Alguien le preguntó Esta mañana ¿Está cansado? Dice Roberto Si estoy cansado Salgo de la conferencia Y cuando vamos por el cuarto Otra conferencia Y otra conferencia Y no puedo dormir Es que no se puede dejar dormir Es que no No se puede dejar que duerma Porque en él está En el riego está su alma Está su familia Está una nación Está un pueblo No se puede ser simple con eso No que ya ganamos a uno Salimos, predicamos O tenemos diez nuevos creyentes Y luego de eso Nunca más sabemos ver O simplemente luego de eso No le dediquemos tiempo Quedaos en esa casa Pasa tiempo con esa persona Por ejemplo No quiero testificar de Cuba Pero va a quedar redundancia Quiero explicar algo Que nos ha ayudado mucho Y es que cuando alguien Cuando salimos a hacer El movimiento de las palabras Y alguien Encontró un digno Esa persona Si es posible Puede coger sus teléfonos Sus datos Y sea que viva En esta esquina O sea que viva En la otra esquina O sea que viva En otra ciudad A esta persona Se le sigue Porque es un digno Y si no podemos seguirlo En esta ciudad Los dignos de la otra ciudad Se le pasan los datos Y antes de las 72 horas Ahí está alguien Buscando a ese digno Que fue encontrado Y tratando de colocarlo Y tratarlo de insertarlo En una casa Para continuar haciéndole El movimiento De la palabra Todos los días Citando en una hora Citando en un momento Este es el seguimiento Esto es lo que va a traer La salvación De todo Estados Unidos Y de todo el mundo Recuerde Que después del Pentecostés ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántas personas reconocieron Y dijeron Varones israelitas ¿Qué haremos? Se quedaron De tres mil o cinco mil Y ahora ¿Cómo se va A lograr Que a estas personas Se les pueda continuar Predicando el Evangelio? Hechos 5.42 Lo explica No se lamenta Y va a ser el templo Se ubicaron en casas Y comenzaron a establecerse El nuevo modelo De iglesia Iglesia por las casas Y en la casa de Hazón En la casa de Lidia En las diferentes casas Ahí comenzó El movimiento Y comenzó A sembrarse El Evangelio ¿Cuándo comenzó En Cuba A multiplicarse? Cuando realmente No se podía No había No hay construcción De templos Bueno Permiso para casas Y ahora En un territorio Desde no sé Cuántos kilómetros En vez de haber Antes había un templo Ahora hay 60 Casas cultos Entonces Esto trae La multiplicación Bien Jesús le decía En Mateo Capítulo 10 Y verso 12 Que entrasen En su casa Y que le dijeran Paz Paz a vosotros Es así de simple Paz a vosotros Pero Podríamos decir Paz a vosotros O podríamos decirle Hay un camino Para encontrarse con Dios ¿Quieres escuchar el camino? Hay una forma De ser feliz ¿Quieres saber Cómo puedes ser feliz? Hay una manera De que pueda Salvarse tú Y tu familia ¿Quieres salvar La manera De cómo se salve Tu familia? Yo soy creyente Yo tengo el evangelio Vengo a compartirlo ¿Quieres escucharlo? Voy por las casas Voy puerta por puerta Y le pregunto Yo tengo el evangelio ¿Quieres escucharlo? Yo tengo Yo tengo una noticia Para la salvación De tu vida ¿Quieres escucharlo? La puerta que se abra Esa es la casa de paz Alguien la cerró Tranquilo No te preocupes por ello Simplemente Sal y ve a otra casa Porque hay casas de paz Que se van a abrir Entonces Así decimos No es posible Si están ahí Están ahí Por ejemplo Vamos a tomar el tema de aquí ¿Cuántos pastores Se invitó el hermano? ¿Cuántas puertas tocó? Pero una respondió Porque es digno Porque es una casa de paz Vino Estuvo Se le reveló el evangelio Ahora vamos con él Hasta su estado Y allá Ahora Ahora mismo Ya ahora Está haciendo conexiones Para encontrarnos Con personas allá Y así es como funciona Y tal vez pensaron Que fue un fracaso No fue un fracaso Se encontró A quien se tenía Que haber encontrado Al digno Gloria a Dios Mateo capítulo 13 Empezamos A partir de De Lucas 10 Y Mateo 13 Comenzamos a ver El modelo de Jesús Para los 70 Sé que en cualquier casa Donde entréis Primeramente Decid pase a esta casa En cualquier casa Donde entréis Primeramente Decid de esta manera Y los hijos de paz Recibirán la paz Los hijos de paz Recibirán el evangelio Y dice Lucas 16 Y si hubiese allí Algún hijo de paz Vuestra paz Reposará sobre él Y si no Se volverá a vosotros Y tú no te vas a preocupar Tú no vas a sufrir Tú no te vas a sentir Destrozado Porque en todo este barrio Ahora nadie me recibió Ahora nadie me aceptó No, 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 no Tranquilo Es que tú no estás buscando Gente que te acepten Tú no estás buscando Gente que le caiga bien Tú no estás buscando Una gente que se congrase contigo Tú no estás buscando Una gente para ayudarle A través de panes o peces Tú estás buscando Hijos de paz Y cuando encuentres El hijo de paz Esa paz que está en ti Irá sobre él Te recibirá Por tanto Si no me han abierto Tranquilo Por eso mucha gente Andaba frustrada Es que yo les hablo A miles de gente Y no No Es que no han encontrado Al hijo de paz Así que no Esto no sea un motivo De preocupación para ti En Mateo capítulo 13 Aquí se habla De la buena tierra Mateo 13 Verso 8 Y verso 23 Dice Y parte cayó en buena tierra Y dio fruto Uno a ciento Y otro a setenta Y otro a treinta Más el que fue Sembrado en buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y el que lleva fruto Y produce a ciento Y otro a setenta Y otro a treinta Por uno El grave error De nosotros como iglesia Ha sido Que donde está el camino Hemos querido Harar el camino Para sembrar La buena semilla Y al final Aunque hemos Harado el camino Y le hemos echado Agua al camino Y hemos vertido Mucho esfuerzo En hacerlo Esto Yo me imagino Una persona que Ahora Tú quieres que se convierta Porque tú lo amas Es que yo lo amo Tanto Que él tiene que Sentar a Jesús Yo lo amo Tanto que Él tiene que Reconocer Yo no puedo Permitir que se pierda Oye este pensamiento Y ya voy Ya voy yo A esforzarme A querer hablarle Todos los días A interrumpirle Y hacer Inoportuno Y el rechazo Y rechazo Y rechazo Y rechazo Pero entonces Yo en mi condición Humana De querer esforzarme Por querer hacer El evangelismo A mi manera Sin tener en cuenta El método De la Biblia Estoy perdiendo El tiempo Y le estoy dando Una perla Que es el evangelio A alguien Que no la va A entender Y no la va A recibir Y entonces Aquí comienza Algo que la iglesia Ha hecho Ha arado el camino Ha querido Cortar los espinos Ha querido Convertir Un campo De espinos En un jardín No es posible Esta es la condición Del corazón Del hombre Un corazón Lleno de espinas Lleno de amargura Un corazón En toda esta condición Un corazón Duro como una piedra Y ahí queremos sembrar Porque ahora me parece Que ahí se va Va a suceder algo Pero es que Aunque no parezca Aunque no parezca Aunque estemos Escuchando voces Raras y extrañas Si sean Espino Si es pedregal O si es camino Simplemente No va a ocurrir nada Que ocurre Aquí mostramos Los modelos De la iglesia Donde los pastores Se preguntan Por que se cayó La iglesia Por que de momento Vinieron 20 personas Y al mes Se fueron 18 Se fueron 22 Y vine Y me forcé Y traje a alguien Y hice este método Y vinieron 60 Y el otro mes Nos quedó uno De los 60 ¿Por qué? Y entonces se frustra Siente que no es de Dios Siente que no es llamado Si fuiste llamado Dios te llamó Para eso Pero estás usando No el evangelio Estás usando tu esfuerzo Estás enseñando Algo que es Que no es evangelio Como si vienes a la iglesia Tus problemas se van a resolver Presentando a la iglesia Como respuesta Al problema del hombre Si vienes a la iglesia O si vienes a nuestros cultos Tu verás que tu esposa Y tus hijos van a cambiar Eso no es evangelio Ni la iglesia Ni los cultos Ni la predicación Ni un hombre ungido O lleno de dones Puede transformar Y cambiar a nadie Lo único que puede resolver El problema Del hombre Es el evangelio Y el evangelio es Que Jesús Es el Cristo Solo Cristo Cuando se le revela El corazón de un hombre Esta persona puede cambiar Puede ser transformada Es la única manera Es la única forma Y hacemos programas Parecemos Empresas Entidades Circos sociales Y hacemos un show Y ponemos luces Y no te encuentran Métodos ahorrados Y hacemos todo esto Y traemos Y hacemos Para atraer a la gente La gente viene Por un momento Como Ay que lindo Quedó Quedó hermoso Quedó hermoso Que el lugar Más hermoso Que gente Más amigable Que gente Más buena Esta gente Si tienen amor Pero llega a su casa Y tiene el vacío Llega a su casa Y sigue en desorden Llega a su casa Y está en tiniebla Porque no se le encontró Con el evangelio Sigue siendo La misma Persona La gente No necesita eso La gente Necesita el evangelio Yo tengo que asegurarme De dar El evangelio Yo me uno A la expresión Del apóstol Bermúdez A la hora De poner el mensaje Yo Tengo que estar Claro De no perder El mensaje De no diluir El mensaje De no querer Agradar a alguien Para convertirme En dejar de ser Siervo de Dios Y convertirme En siervo de un hombre O querer agradarle Para que las palabras Sean agradables Al oído No Aunque las palabras Sean muy buenas El te levantará Tu vida cambiará Y ahora prosperará Y ahora Parece muy bien La gente está escuchando Lo que desea Que ocurre en su vida Sin embargo No ocurre Son palabras vacías Filosofías Humanas Y la gente Sigue igual No cambia No se transforma No se da el evangelio Y no estamos En la buena tierra Ahora ¿Qué ocurre con ¿Qué había de común En los terrenos? ¿Qué pasó? Oyeron Pero fue de corta duración Pero vinieron las pruebas Y terminó todo Pero vinieron las circunstancias Escasez Vino esto Vino aquello Y terminó ¿Por qué? Porque no era buena tierra La buena tierra Como yo sé que Como yo sé que Alguien es buena tierra Pastor Y como yo lo sé Como yo descubro Que esa es buena tierra Dice que Los cuatro Escucharon la palabra Dice Y este Entendió la palabra Pero los demás También comprendieron Un poco el mensaje Pero hubo algo Que los demás No hicieron Y es que dice Y lleva Fruto Es Inevitable La marca El sello La señal Es que el árbol Se conoce Por su fruto Alguien que Dice que recibió El evangelio Alguien que dice Que Jesús Se le reveló Como el Cristo Lo primero Que va a hacer Es comenzar A dar fruto De testificar De él Es lo primero Es lo primario Automáticamente Va a ser indetenible Esto va a ser Como algo que Tal vez se parezca Jeremia Que era como un fuego Que no podía pararse Era como martillo Es que esta revelación Comienza a llenar los huesos Comienza a te salva Primeramente te salva Llegas a salvarte Y luego sale de ti Y comienzas a testificarle A decírselo a todos Esta fue la reacción De la mujer samaritana Al instante Al segundo Comenzó El fruto Y este Comenzó El fruto Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Y los coreanos Son buenos matemáticos Y nosotros como cubanos No somos muy buenos Pero Como buenos matemáticos Y entonces me puse a evaluar Y digo Déjame hacer algunos Un día Se me ocurrió hacer Una fórmula De Génesis capítulo 1 Y entendí Y dije Desorden Más vacío Es igual A tiniebla Bien Eso me sirvió Para ordenar mi vida Pero luego A la hora De El evangelismo Pude entender Que Se encontró Un digno Y que Aunque se encontraban 20 dignos De estos 20 dignos Algunos iban al fruto Al 30 Otros iban a dar al 60 Y otros Iban a dar al 100 por 1 Lo común era Que iban a dar frutos Pero cada uno Iba a dar frutos Según Dios Produciera El fruto en ellos Entonces ahora Yo debía De poder evaluar Hasta donde Esta persona Iba a dar frutos Y en que área Iba a trabajar Y como lo iba a envolver Yo en el área De evangelismo Esto es importante Que se pueda tener en cuenta Todo el mundo Ahora es Ahora 20 personas Ganadas Son dignos Se entrenan Reciben el evangelio Todos quieren hacer La educación mundial Pero cada cual Será Llevado a un área Específicas Algunos podrán Ayudar Otros podrán financiar Otros podrán ir Porque el evangelismo Se hace Con los pies De los que van Las manos De los que dan La boca De los que hablan Todo el cuerpo En función De la evangelización Mundial Y ahí comenzó Todo Empezamos a entenderlo Mateo capítulo 13 Verso 31 Dice entonces Hablando de la semilla De mostaza Y la levadura Otra palabra Le propuso Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un grano De mostaza Que tomándolo Un hombre Lo sembró En su campo El cual La verdad Es más pequeña De todas Las semillas O simientes Mas cuando Ha crecido Es la mayor De todas Las Hortalizas Y se hace Árbol Que vienen Las aves Del cielo Y hacen Nidos En sus ramas Yo tuve La oportunidad Y esto Esto Ministró Mi vida Y nunca había Hablado de esto Cuando estuve En Corea Yo creo Que fue Dios Que me permitió Eso Yo pude Ir A un campo De fútbol Que creo Que la universidad En la universidad Donde se estudia Marina Universidad de Marina Donde los marineros Y eso Están allí Y Había una playa Hermosa Y todo Pero Yo caminé Y a pesar De haber llovido Se me Se me comenzó A hacer la historia Aquí Se empezaron A orar Por primera vez Por la Evangelización mundial Y a pesar De haber Juegos de fútbol Y de todo 3, 4, 5, 6 Jóvenes Empezaron a orar Y la gente Jugaba fútbol Pero ellos Seguían orando Por la Evangelización mundial Hace 20 años Atrás Hace 21 22 años Atrás Y esto Parecía Un grano De mostaza Pequeño Parecía Algo Que Que era Insignificante Que 3 jóvenes Que estaban Apenas Estudiando Estaban orando Para evangelizar El mundo Porque entendían Que La fe Maranata Que el Señor Podía venir En sus días Y comenzaron A orar Y ahí fue El principio De todo Dios luego Comenzó A abrir puertas Comenzaron A salir Vivieron Estados Unidos Lo conectó Con Cuba Lo conectó Con toda Latinoamérica Y lo que 21 O 20 Años Atrás Sucedió Y comenzó En una universidad En un campo De fútbol Ahora está llenando A todo El mundo Entonces podemos Entender esto Esta es La vida Del reino De los cielos Y yo dije Oh Dios A veces nosotros Como que queremos Que las cosas Sucedan así Queremos que la multitud O que la mayoría De la gente Como que nos frustra Pero El permanecer En la fe El poder Creer Constantemente Y aferrarse Al pacto De la evangelización Mundial Ha hecho posible Que este grano De mostaza Este creciendo Y este leudando A todo el mundo Y muy pronto Ahorita hablaremos De eso Muy pronto Muy pronto Muy pronto Veremos al Señor Regresar en los aires Y nosotros Ser llevados con el Mateo 13 32 El cual la verdad Es más pequeña Que todas las hortalizas Cuando Más cuando Ha crecido Es la mayor De todas las hortalizas Y se hace un árbol Mateo 13 33 Dice Otra palabra Les dijo El reino de los cielos Semejante A la levadura Que tomándola A la mujer La esconde En tres medidas De harina Y que ocurre Hasta que todo Sea Leudado Así es Ustedes escucharon Lo que ocurrió En Cuba Lo que está ocurriendo En Colombia Lo que está ocurriendo En otros países Pero hermano Solo cuando Esto ocurre Lo puedes entender Y se hace bien En ti Hay un momento Que ocurre esto Tú eres una medida Tú eres algo pequeño Pero alguien me dijo Tú eres más grande Que un país Tú eres más grande Que una denominación Lo que está dentro de ti Es más inmenso Que todo lo que tú puedas tener Y hoy se lo digo a Roberto Tú eres más grande Que un concilio Tú eres más grande Que los ángeles Tú eres más grande Que Estados Unidos Tú tienes dentro de ti Sabes que tú tienes dentro de ti Al verdadero rey Al verdadero sacerdote Al verdadero profeta Al que puede Transformar la historia Eres más grande Tienes todo lo que Un ser humano necesita Y todo lo que puedas utilizar Para cambiar generaciones Cambiar épocas Entonces así Solamente así Entendiendo esto Y creyendo esto Ocurre Mateo 13 44 También el reino De los cielos Es semejante Al tesoro escondido En el campo El cual hallado El hombre Lo encubre Y de gozos De ello va Y vende todo lo que tiene Y compra Aquel campo Todo lo que tiene Da su vida Da su economía Da sus riñones Da sus pulmones Da su esfuerzo Da su mente Da su corazón Vive Respira Camina Solamente Para hacer la vencción mundial Solamente Para preparar El regreso De la venida Del Señor Entonces a partir de ahí Todo comienza A tomar sentido En la vida Yo no sé Si le pasó a usted Pero hay cosas Que no se pudieran Explicar En la escritura No se pudieran Explicar Y tú la creías Porque si Como decían Los predicadores Si en vez de decir Que Jonás El pez Se tragó a Jonás Si dicen Que Jonás Se te hago el pez Yo lo creaba Porque soy un hombre de fe Y eso era Lo que nosotros Resolvíamos así Las cosas que no Podíamos entender Que no lo llamamos Lógica Ni pie Ni cabeza Decíamos así Y los otros Decíamos un texto Muy famoso Deuteronomio Las cosas reveladas Le pertenecen a Dios Las cosas ocultas Le pertenecen a Dios Y las reveladas A nosotros Por tanto Quédate tranquilito ahí No investiguen más nada No, 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 no Es que en Cristo Están escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y cuando Él Se revela tu vida La palabra se abre La Escritura se abre Y todo lo que estaba oculto Comienza a revelarse En Él Ahora Podemos comprender esto Comienza la Escritura A abrirse Y comenzamos a ver El propósito De toda la Escritura Comenzamos a ver El sentido De por qué tenemos La Escritura Por qué tenemos La Biblia Por qué la leemos Y esta perla De gran valor Comienza a cobrar vida ¿Sabe? En esta conferencia De evangelismo Estuvimos a un lugar Donde hicimos una pregunta Acerca el propósito De la Biblia Y hablo de esto Aunque estoy hablando De la perla De gran valor Porque es importante ¿Sabe? La pregunta era ¿Por qué tú lees la Escritura? Porque es la palabra de Dios Sí, bien ¿Y para qué la lees? Ah, yo la leo Porque me decían así Porque es útil Para enseñar Rearguir Corregir Intruir justicia A fin de que el hombre de Dios Este enteramente preparado Para toda buena obra Le digo Sí, cómo no Esa es la utilidad Que tiene Pero háblame del propósito Dios que es un Dios De propósito Dios que Todo lo que hace Lo hace Sabiendo por qué Lo hace Por qué Nos puso la palabra Ahora en la mente Y en los corazones No solamente Él la escribió Él Después la escribió Moisés Después Piro a sus santos hombres Porque había algo Que mostrar Había algo Sumamente importante Que no podía pasar Por alto Es que Cristo Es la palabra Cristo Es la ley Y a partir de ahí Todo lo que Dios Se estaba diciendo Se estaba cumpliendo Hasta que leímos a Mateo A Juan 20 31 Este es el propósito Hay un solo propósito Y esto lo entienden solamente Cuando uno es Cuando Esta persona es hallada Es encontrada Entiende que el propósito De toda la escritura Es que sea revelado Que Jesús es el Cristo Para que creyendo en su nombre Tengamos vida Eterna El evangelio Vamos a ver el evangelismo En la Biblia Y vamos a ver a Gálatas A Mateo 11 27 Y Lucas 10 22 Gálatas 1 12 Mateo 11 27 Y Lucas 10 22 En Mateo 11 27 Dice Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoció al Hijo Sino el Padre Ni el Padre conoció a alguno Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Lo quiera revelar Amado hermano Este texto fue uno de los textos Que desplomó mi corazón En el tiempo en que se ministró esta palabra Cuando yo leí esta palabra que dijo Ni el Padre Conoce a alguno O sea Que yo no era conocido por el A quien yo le decía Padre Al yo no tener el evangelio Y al Cristo no haberse revelado mi vida Yo creía que tenía un Padre celestial Y clamaba y lloraba y decía Te amo Te doy gloria Y toda la honra Y me pasaba horas diciendo que oraba Y que clamaba Y que decía Sin embargo yo no era conocido por el A quien oraba entonces Si el Padre no me conocía Porque el Hijo no se me revelaba A quien oraba Yo nunca oraba Yo hablaba Y quien sabe quien escuchaba eso O quien respondía a lo que yo pedía No era conocido por el Padre Porque hay una sola forma De ser conocido por el Padre Y Jesús lo dijo claro Yo soy de camino Yo soy la vida Nadie va al Padre Si no es por mi Si yo no te llevo al Padre No eres recibido No eres bienvenido No se te va a revelar Entonces pude entender el texto En el cual todo creyente debe de temblar cuando lo lee Mateo 7, 21 al 23 Muchos me dirán en aquel día La pregunta es ¿Yo seré parte de esos muchos? ¿Yo seré parte de esos muchos? Señor, Señor Y fíjese el texto aquí dice Nunca No es que te conocí después de conocerte No es que por un tiempo yo te conocí Una persona haciendo señales, milagros, prodigios Profetizando, siendo usadores del nombre de Jesús Simplemente siendo usadores del nombre Y ahora el dueño del nombre La personalidad del nombre se para Y dice Aunque usaste mi nombre toda la vida Y creíste que hiciste muchas cosas en mi nombre Quiero darte una noticia triste Jamás Jamás Nunca Ni por un instante Ni por un segundo Ni por una milésima de segundo Tú fuiste mi hijo ¿Usted no cree que eso es como para analizarse? Eso es como para tembrar Porque aquí estamos hablando de salvación Porque lo que termina es Fuera Hacedores de maldad Cuando yo creía que estaba haciendo milagros Señales y prodigios Cuando yo creía que estaba haciendo evangelismo Él estaba llamando eso ¡Maldad! A lo que yo le estaba llamando Bueno Era malo A lo que yo llamaba Que era excelente Que era gloria A lo que la gente reconocía Oh que gran hombre Dios Que gran hombre que Dios usa Un hombre que da profecía Un hombre que sana a los enfermos Oh tremendo siervo Dios lo estaba diciendo Es maldad Es como para temblar Es como que para revisarse Volver a la escritura Y decir Padre dime Si la única forma Que Dios tú me conozca Es que tu hijo se me revele Mira Yo me rindo Revélate a mi hijo Revela a tu hijo ahora Revélalo Es como para no salir del cuarto De un lugar Hasta que el hijo no sea revelado Yo dije Yo no puedo seguir Yo me encerré en un cuarto Toda esta palabra Tiene que volverse carne En mi vida Así es Ni el padre Conoce a alguno Sino al hijo Y aquel A quien el hijo Lo quiera revelar Entonces nos dice aquí Que el evangelismo Es que Cristo Sea No conocido Sino Revelado Por eso es el problema Que la gente se ofende Es que yo Yo conozco a Cristo Yo predico de Cristo Yo sé que es Jesucristo Yo sé que es Jesús Y yo llevo 20 años Y yo 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 Si 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 Todo eso está bien Pero Se reveló a tu vida Si se reveló Ok Cuando alguien me dice esto Yo le digo Vamos al termómetro De la revelación Yo tengo esa frase ¿Cuál es? Le digo vamos a 1 Juan Capítulo 5 Vamos a ver Número 1 Si tu de verdad Si Jesús se te reveló Tu has creído que Jesús es el Cristo Él se te reveló Si Bien Citamos el texto Dicen que si Vamos al verso 4 ¿Cuál es el verso 4? Si tu has nacido de Dios Lo primero que tu vas a hacer Aparte de testificar De él es vencer al mundo ¿Cómo tú estás? La corriente del mundo En tu vida ¿Cómo está? ¿Te vencen? ¿Estás siendo esclavo de ellos? Bien Seguimos ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe Y vamos al capítulo El verso 18 Y los que son nacidos de Dios No practiquen el pecado Y seguimos al verso 23 Y dice Que el diablo No lo puede tocar Entonces Alguien que realmente A Cristo se le ha revelado Y que realmente Se le ha tenido La experiencia Del evangelismo Vence el mundo Vence el pecado Vence a Satanás Porque es salvo Solo los salvos Han podido vencer Estas tres cosas Solo los salvos Pueden vencer al diablo Solo los salvos Vencen al pecado Y solo los salvos Son reconciliados Con el Padre Entonces Estamos hablando De aquí De que yo debo llevar Esta palabra Porque el evangelio No es conocer El evangelio No es información Había alguien Que pudiera tener Más información Que Saulo de Tarso Que aventajaba Todo de su tiempo Había alguien Que pudiera Tener más información Que Nicodemo Que era un gran Un principal De la sinagoga Y hasta con una manera Humana Intelectualmente Dijo Yo te miro Y yo puedo asegurar Que tú eres De Dios Y que las cosas Que Dios Está contigo O sea Su nivel Llegaba hasta Conocer Que Dios Estaba con él No podía conocer De que él Era la respuesta Al problema De Nicodemo Y Jesús Y Jesús Le dijo Mira Todo eso Está muy bueno Toda tu teología Está magnífica Toda tu información Tu escatología Tu bibliología Todo eso Que tú enseñas Está muy bien Pero ¿sabes algo? Con todo y eso Si no naces de nuevo No vas a entrar Reino de los cielos Entonces entendemos Que el evangelio Es una revelación De Cristo Al corazón Del hombre Mateo 10.22 Lucas 10.22 Todas las cosas Me son entregadas Por mi Padre Y nadie sabe Quien sea el Hijo Si no el Padre Ni quien sea el Padre Si no el Hijo Y a quien el Hijo Se lo quiera revelar Y Galatas 1.12 Dice Ni yo lo recibí Ni aprendí De hombre ¿Cómo hermano? Escuche, escuche, escuche El evangelio No se puede recibir De un hombre Ni se puede aprender De un hombre Galatas 1.12 Ni lo aprendí Ni lo recibí De hombre alguno Por más Que alguien se esfuerce En quererte enseñar El evangelio Por más Que alguien quiera Enseñarte Hablarte Imponerte las manos Te impone las manos Te pone las dos manos Se ensúe encima de ti Te pone los pies Hace lo que quiera No se revela Jesús De esta manera El texto Continúa diciendo Dice Si no por revelación De Jesús El Cristo Él es Él es Quien se revela Al hombre Por eso Logramos entender Que él dice Ustedes no me amaron A mí Yo los amé Primero Yo los busqué Yo los encontré Por eso Mateo 13 Dice Que dieron Todo lo que Estaban ordenados Para la vida eterna Él se revela Al hombre Bien Como podemos testificar De que Jesús Es el Cristo Mateo 24 14 Entendamos algo Y será predicado Este evangelio del reino En el mundo entero Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendal fin Este Es el objetivo Primario De nosotros Por eso Le llamamos Evangelización mundial En nuestros días ¿Por qué? Porque creemos Que cuando se ha predicado Hermano Usted alguna vez Había pensado En Este En esta palabrita Este Quiero que volverá a leer Y será predicado Este evangelio ¿Quién estaba diciendo eso? El mismo Jesús Quien es el Cristo Él estaba diciendo Es que no va a haber otro Es que no hay otra noticia Es que no hay otra palabra Es que no hay otro conocimiento Es que simplemente La noticia Que trajeron los ángeles ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer evangelio? Génesis 3.15 Esto se convirtió En el núcleo De toda la escritura Pero lo anunció el cielo El mismo Padre Anunció Lo que es el evangelio Bien Luego en Mateo Capítulo 1 Verso 18 Vuelve entonces Dios a hablar acerca Del Emmanuel Del Dios con nosotros Vuelve el cielo Mismo a definir Que es el evangelio Que es la salvación Pero luego en Lucas Capítulo 2 Versos 9 y 10 Vienen los ángeles Se le aparecen a los pastores Y le dice Le traigo una noticia Que será de gran goza Es una No hay dos No hay tres Una noticia ¿Cuál noticia? Os ha nacido un salvador Que es Cristo el Señor Este es el evangelio Este es ese evangelio Por eso Jesús decía El que cree en mí Tiene vida eterna Por eso Jesús decía Yo soy el pan del cielo Él se presentaba Como aquellas cosas Que ya se había dicho Que era el Cristo Y ahora Cuando se ha predicado Este evangelio En todas las naciones Para testimonio Esa palabrita es importante Esta palabra tan profunda Es importante No es de todo en la fe No todo va a creer Somos llamados a dar ¿Qué cosa? Testimonio Estamos puestos Para testificar de él Nosotros no estamos puestos Para dar nuestro testimonio Nuestro testimonio No va a cambiar a nadie Nuestro testimonio Puede que inspire a alguien A venir a la iglesia Y aferrarse A que puede ser sanado Porque si se sanó a fulano Se me puede sanar a mí Puede que eso ocurra Pero mi testimonio No va a salvar a nadie Y aparentemente Yo puedo tener un testimonio Tremendo Monorreno O sea Mi organismo Monorreno Insuficiencia renal Listo para morirse En un hospital Mi riñón De ese tamaño Así Así De ese tamaño Así Mi riñón Choca el borde Del paréntesis Choca con la pelvis Ya no había esperanza Diálisis Hemodiálisis Ya no hay esperanza Para él Y de momento Así El riñón Se quedó grande Pero empezó a funcionar Normal Porque alguien fue Y oró por mí Yo podía coger esto Y ya No, no, no Por esto no salva a nadie Y ahora Hasta ahora Me estoy preguntando ¿Quién fue que me sanó? Ahora no sé Ni quién fue que me sanó No puedo ni idea El testimonio No sé si usted me entiende Porque el que oró por mí No tenía No tenía La fe de que Jesús Era el Cristo No sé si usted entiende Entonces ahora Hay algo tremendo Estamos llamados Para testificar De él De él No de lo que él hizo Es de él De su persona De lo que él es Juan del Bautista Fue claro en eso Y dijo En primera Juan 1.7 Este vino Por testimonio Para que diese Testimonio De la luz Para que todos Creyeran Por él Entendamos eso Él vino Para dar Testimonio De la luz Para que por el Testimonio Que yo pueda impartir El testimonio Que yo pueda dar De él La persona Escuchando este testimonio Reciba un fe Y esta fe Lo haga que crean En que Jesús Es el Cristo Él no era la luz Sino que Die ese testimonio De la luz Y Juan dio Testimonio De él Clamando Diciendo Este es del Quien yo decía El que viene Tras de mí Es antes de mí Porque es primero Que yo Y Juan dio Testimonio Verso 32 Dice Y Juan dio Testimonio Diciendo Vi al Espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y permaneció Sobre él Y en el Verso 34 Dijo Y yo le di Y he dado Testimonio Que este es el Hijo De Dios Sabe Es muy triste Cuando nosotros Atraemos a la persona A nosotros Y hacemos que ellos Nos idolatren Y hacemos que ellos Hagan culto A la personalidad Y hacemos que ellos Dependan de nuestra vida Y hacemos que ellos Se conviertan En siervo De uno Y no de Dios ¿Por qué? Porque el testimonio Que le damos No es el testimonio De él Sino de lo que yo He logrado De lo que he hecho Del gran siervo De Dios Que yo soy Como Dios me usa Y como Dios hace Y como Dios torna Y a mí Dios Y dejo de ser Y de dar testimonio De él Y me convierto yo En el Dios del lugar En el Dios de la gente En el Dios del templo Porque no el testimonio De él Sino de mí mismo Y es triste Da tristeza Da dolor Porque A esto no fue Que yo fui llamado Yo no fui llamado A mostrar La capacidad espiritual Que yo tengo Yo no fui llamado A mostrar Los dones o talentos Que yo tengo No Todos los dones Todos los talentos Toda capacidad humana Quedó en el piso Delante del rey De reyes Y señor de señores Y al único que tengo Que presentar Es a él Porque él es el dador De mi vida Y la gente No puede verme No puede verlo Nunca a usted Tiene que verlo a él Porque tanto ellos Como nosotros Los pastores En este caso Delante de él Somos ovejas Que vamos el camino Al verdadero pastor Pero ahora Tristemente Que si el padre No ordena A los hijos El padre espiritual De la casa paternal Si el padre De la casa paternal No dice Los hijos No se mueven Si el padre paternal Ya no hay espíritu santo Para guiar Ya no hay nada Para guiar Porque ahora ¿Quién guía? Es el padre de la casa El padre espiritual Y entonces el espíritu santo Que no guiar a toda verdad Porque ya en mi testimonio No importa Lo que importa Es el testimonio Del espíritu Y el espíritu Da testimonio De él Él es la verdad El espíritu Da testimonio De la verdad Y él Tomará de lo mío Y lo hará saber Si el mismo Espíritu santo Lo único que hace Es dar testimonio De Cristo ¿Quién soy yo Para coger este lugar Para dar testimonio De mí Eso es anatema Eso es maldición Eso es pecado Eso hay que arrepentirse Eso está mal Eso está mal Eso no es evangelio La mujer samaritana Ella no fue a contarle La historia En Juan 4.39 Se le dice Que esta mujer Llegó Y dice el verso 39 Y muchos de los De los samaritanos De aquella ciudad Creyeron En él Por la palabra De la mujer ¿Qué palabra Decía la mujer? El texto continúa Y dice Que daba testimonio Diciendo Que me dijo Todo Lo que he hecho Ella daba testimonio Acerca del Mesías Acerca del Cristo El apóstol Juan En el capítulo 21 Y 24 De Apocalipsis Y en 1 Juan 1.2 Y en 1 Juan 4 El 14 Y Apocalipsis 1.2 También nos habla Acerca de testificar Y dice Juan 21.24 San Juan 21.24 Este es aquel discípulo Que da testimonio De estas cosas Y escribió Estas cosas Y sabemos Que su testimonio Es verdadero 1 Juan 1.1 Dice Lo que era Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos mirado Bien Y nuestras manos Han tocado De la palabra De vida Porque la vida Se es manifestada Y también Lo vimos Y testificamos Y os mostramos Aquella la vida eterna La cual está Con el Padre Y nos ha aparecido Y este es su hijo Por eso es tan importante Amado Fíjese Es tan importante Tener la experiencia De la revelación De Jesús Como el Cristo De lo contrario De que vas a hablar De que tú has oído Que tú has experimentado Que tú has tocado Nunca le ocurrió esto Usted nunca se sintió inseguro Dándole el plan de salvación A alguien Cuando usted mismo decía Ojalá ya se sale Porque yo sé que estoy perdido Y usted le hablaba de algo Y le prometía algo Y Dios da, 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 da Pero usted después se iba Y decía Padre que según Tú tienes misericordia de ella Así tenga misericordia de mí Por la condición En que la persona vivía Porque al no tener La revelación De que Jesús es el Cristo ¿De qué testimonio va a hablar? Para dar testimonio De alguien Tú tienes que haber tenido Una experiencia con eso Para tú ser testigo Testigo No es el que oyó Testigo es el que vio Testigo es el que experimentó algo Testigo es el que tiene La experiencia personal Entonces sí Podemos dar testigo Ser testigo El Señor Jesús fue claro Cuando dijo No se vayan de Jerusalén Ustedes no pueden irse Hasta que no venga sobre vosotros El Espíritu Santo Y cuando Él venga No se lo voy a dar Tan solamente Para que hablen en lenguas O para que caigan en el piso O sigan haciendo No, 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 no No es para eso La razón fundamental Que por la cual va a venir El Espíritu Santo Sobre ustedes Como un fuego Que lo va a llenar De poder Lo va a llenar De fuego Lo va a llenar De dinamita Para que sean Testigos De algo Que ya han experimentado Por eso Pablo dijo Barones hermanos Esto que están viendo aquí Esto que ustedes están viendo Esto no Escúcheme No estamos llenos de amostos Lo que ha ocurrido aquí Es esto Y comenzando Desde el profeta Joel comenzó a exponer El mensaje de salvación Primero de Juan 4 14 dice Y nosotros hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado a su Hijo Para ser el salvador Del mundo Apocalipsis Capítulo 1 Verso 2 Dice El cual ha dado Testimonio de la palabra De Dios Y el testimonio De Jesús el Cristo Y de todas las cosas Que hemos visto Bien Vamos a ver A los apóstoles Los apóstoles En Hechos 1 22 Y comenzando Desde el bautismo De Juan Hasta el día Que fue recibido Arriba entre nosotros Uno se ha hecho Testigo ¿De qué? De la resurrección De Jesús Y en Hechos 4 33 Hay algo Maravilloso Dice que los apóstoles Le daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús ¿Cómo? Con gran poder Y gracia Era Sobre todos ellos Todos los textos De Pablo Vamos a A Hechos 9 22 Por favor Pero Saulo Se fortalecía más Y confundía a los judíos Que moraban en Damasco Dice La versión Esta Porque la La otra dice Demostrando por las escrituras Que Jesús es el Cristo Y esta versión dice Comprobando Dando evidencia De que Jesús Es el Cristo Hechos 17 3 Declarando abiertamente Y proponiendo Que convenía Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Y que este Jesús El cual Dios Anuncio Decía Pablo Es el Cristo Hechos 18 5 Y cuando Silas y Timoteo Vinieron a Macedonia Pablo estaba entregado Por entero Constriñido Por el Espíritu Testificando a los judíos Que Jesús Era el Cristo Bien Quiero citarle a Hechos Capítulo 19 Que también Lo puse Y dice Hechos 19 4 Dijo Pablo Juan botuzó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él ¿Quién es? Esto es Jesús Quien es el Cristo Hechos 20 24 Me voy a tener aquí Unos minuticos Rápidos Ya el tiempo Están corriendo Y queremos dejar algo Para la próxima lección Y dice Hechos 20 24 Más De ninguna cosa Hago caso Ya ahora yo tengo El evangelio Ya ahora yo quiero Hacer el evangelismo Ya ahora yo quiero Dar testimonio Ahora a partir de aquí Yo tengo que Hacer una resolución En mi vida Tengo que tomar Decisiones En mi vida Tengo que comenzar A ordenar mi vida Para poder ser Un testigo fiel De él Y la primera Determinación Que produce Más de ninguna Cosa Hago caso Ni estimo Mi vida Preciosa Para mí mismo Dejé de amarme A mí mismo Dejé de considerarme A mí importante Dejé de considerar Mis prioridades Como algo sublime Ya ni lo de afuera Ni lo de adentro Sino que solamente Yo quiero hacer algo Solamente Solamente Que acabe Que acabe mi carrera Con gozo Y el ministerio Y el ministerio Que recibí El señor Jesús ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi gran carrera Ser superintendente Ser presidente De una obra ¿Cuál es mi gran ministerio? Haber tenido Una iglesia inmensa Y haber tenido Miles de gente No Ese ni es mi final De mi carrera Ni ese siquiera Es mi ministerio Pablo de Cali Dice Para dar testimonio Del evangelio De la gracia De Dios Ese es mi llamado Ese es mi ministerio Ese es mi carrera Que hasta Mientras yo respire Y mientras salga Aliento De mi vida Yo pueda estar Testificando Del evangelio De que Jesús Es el Cristo Todos los días De mi vida Que Yo no sé Si usted puede entender Lo que le estoy diciendo Pero es que Cada instante Cada momento Cada segundo No haya un momento En que yo no deje De decirlo Y aun cuando estoy En el lecho De la muerte Cuando me dicen Ya todo va a terminar Yo digo Ok Jesús es el Cristo Tú lo necesitas Aun en el último momento Por eso Pablo dice No hago caso de nada Si me traicionan Si me niegan Si esto Si aquello No, 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 no Yo no hago caso de nada El Dios consumado Es Todos los problemas Están resueltos Por tanto Yo solo tengo una mira La evangelización mundial Yo solo tengo una meta Llegar a predicar a Cristo A todas las naciones Porque yo anhelo Deseo Quiero Ver su venida En mis días Esta es mi pasión Este es mi deseo Este es mi anhelo Es lo único Que yo quiero Ya no me pase Si tengo una empresa Si tengo un carro Si tengo esto Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya no es mi prioridad Yo tengo una meta Esto es 23 11 dice Y la noche siguiente Presentándose al Señor Le dijo Confía Pablo ¿Por qué confía? Usted lee la historia Sabe que ahora aquí Pablo quería irse De la ciudad Y le dice Que como has testificado De mi en Jerusalén Así como lo has hecho ¿Cómo? Hermano A que ya es A que ya es hermoso Aquí el mismo Dios Está diciendo Pablo estoy de acuerdo Con el testimonio Que está dando de mi hijo Y aquí no me lo está diciendo Un pastor No me lo está diciendo Alguien Que buen mensaje O que buena predicación No, 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 no No es eso Yo tengo que tener El testimonio del Padre Que yo estoy dando El Evangelio correcto Como has testificado De mi en Jerusalén Estuvo bueno Si Pablo Bueno De esa misma manera No lo cambie No lo varíe No lo licúe No lo disuelva Así mismo Permanece Con ese Evangelio Que como has testificado De mi Jerusalén Así te conviene Testificar también En Roma Así mismo No, ni a la derecha Ni a la izquierda Aunque hayan pasado 20 años Aunque hayan pasado 50 años De la misma forma El mismo Evangelio Cristo es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y el Evangelio Que es Cristo No cambia Esto de que el mundo Ha cambiado Y si no cambio El mundo me absorbe No es para los santos Es para aquello Que la corriente del mundo Les envuelve Bien Segundo Timoteo 1.8 Por tanto Le está diciendo Ahora Pablo A Timoteo Hay algo importante Timoteo No te avergüences De dar testimonio Del Señor Nuestro No te puede Dar vergüenza No debes tener Temor Ni vergüenza Dar testimonio De él En el libro De los hechos También vemos Apolos Vemos a Felipe Un caso curioso Es un evangelista No es un apóstol Pero es un evangelista Y vemos a Felipe Ahora Que está En un gran movimiento En Samaria Y una unción Y los santos Sanándose Y vinieron los apóstoles Le puse una mano Él Hasta el que decía Mira hermano Esto es importante Porque Es ahí donde tú Entiendes Que no todos Lo que dicen Son Que son Son Porque ahí estaba Simón el mago Que Simón el mago Andaba con Felipe Todo el tiempo Dice que lo acompañaba Y creyó Simón Y fue bautizado Simón Y parecía Que era Simón Pero Simón Lo que no quería Perder era su fama Él había sido Anteriormente El grande El reconocido Por la Él tenía algo Simón lo que tenía Era simplemente Era un nombre Él tenía economía Él había despojado De dinero a todo el mundo Con su hechicería La gente tenía que pagarle Y ahora nada Eso tenía valor Él perdió su nombre Ya la gente Se desenfocó de él Y ahora estaba viendo A Jesús y a Felipe Y él dijo En algún momento Usted tiene que irse Y si yo ando con él Y ando con él Y ando con él Y me uno a él Cuando usted se vaya Me quedo yo de nuevo Y vuelvo de nuevo A pagarizar el pueblo Vuelvo de nuevo A ser el líder Vuelvo de nuevo A ocupar mi lugar Entonces Es importante Poder discernir Al digno Pero cuando Felipe Es llamado Al decir Al desierto Sale de este movimiento Y va al desierto El mismo Espíritu Santo Escuche hermano Esto ha llenado mi vida El mismo Espíritu de Dios Tomó el libro El profeta Isaías El capítulo 53 Exactamente Y el mismo Espíritu Santo Empezó a darle el Evangelio A aquel enunco etíope Y él abrió el libro El profeta Isaías Y fue ahí Y estaba confundido Necesitaba que alguien Se le explicara Entonces Fue movido Felipe Hasta ese lugar Y dice el texto Y recorriendo el enunco Dijo a Felipe Te ruego que me digas De quien dice el profeta Esto De si mismo De algún otro Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde Desde esta escritura De cual escritura De Isaías 53 De quien hablaba ahí Del Mesías Desde esta escritura Le anunció que cosa El Evangelio de Jesús Desde Isaías 53 Aún no teníamos El Nuevo Testamento Aún no se había escrito Y ya Felipe Le estaba dando El Evangelio De Jesús Desde Isaías 53 A este hombre Se salvó este hombre Y fue enviado A Etiopía Apolos Hechos 18 28 Porque con gran vehemencia Convencía Públicamente A los judíos Mostrando Por las escrituras Que Jesús Era el Cristo La misma escritura La misma Biblia Ahorita hablamos de eso Cuando se No solamente Juan 5 39 Dice Escudiría las escrituras Porque a vosotros Parece Que en ellas tenéis La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Pero es que La misma palabra Cristo es la palabra Toda la escritura Es Tiene que ver con él Toda la escritura Testifica de él Y Por favor Terminemos Con Apocalipsis 22 16 Yo Jesús He enviado Mi ángel Para dar los testimonios De estas cosas En la iglesia Yo soy la raíz Y el linaje de David Y la estrella Resplandeciente De la mañana Hagamos algo Tengamos el evangelio Oremos a Dios Y lo bendigo Para que el evangelio Se le sea revelado Con el evangelio De que Jesús Es el Cristo Hagamos el evangelismo Y haciendo el evangelismo Haremos la evangelización Mundial En nuestros días Y estaremos Envolviéndonos Haciendo la evangelización Mundial En nuestros días Yendo Por el templo Y por las casas A través del movimiento De la palabra Y esto Hará Que En nuestro Dios Y nuestro Señor Jesús el Cristo Venga y regrese Entonces se cumpla En nuestros días La fe Maranata Los bendigo En el nombre Señor Jesús Y dentro de un rato Compartiremos La otra lección Dios le bendiga Gracias Sí, gracias